¿Qué nos aportan en el tratamiento de la diabetes tipo 2 los de PP4 y cuándo seleccionar un DPP4, un GLP1, un ISGLT2? Realmente en doble terapia cada vez más la familia de los de PP4 está quedando relegada a aquellos casos en los que la prioridad no sea reducir el peso y reducir eventos cardiovasculares. En muchos de nuestros pacientes esta es la prioridad porque los pacientes con diabetes se mueren de eventos cardiovasculares pero por ejemplo en los pacientes ancianos frágiles la prioridad no es reducir eventos cardiovasculares sino evitar efectos secundarios y priorizamos la seguridad y en ese caso es un hueco para los de PP4. Esta tabla de la Asociación Americana de Diabetes muestra cómo los de PP4 no aportan beneficios sobre el peso ni sobre la reducción de eventos cardiovasculares pero también remarca las dos grandes aportaciones clínicas que tiene este grupo terapéutico en primer lugar la ausencia de hipoglucemias pese a no ser inferiores en eficacia a las sulfonilureas y por otra parte la ausencia de efectos secundarios graves por tanto cuando la prioridad clínica sea esa el evitar efectos secundarios será el grupo terapéutico a elegir mientras que si la prioridad clínica es reducir eventos cardiovasculares va a ser preferible elegir un GLP1 o un ISGLT2 que haya demostrado esta reducción. Hablando ya de triple terapia aquí pienso que el de PP4 sí que tiene un valor importante cuando el paciente ya lleva metformina e ISGLT2 pese a ello no logramos un control glucémico adecuado y tiene un IMC menor a 30 que es donde no podemos pautar un GLP1 por no encontrarse financiado. En estos casos tendremos que elegir como triple terapia un fármaco o bien nos queda la pioglitazona o el inhibidor de la DPP4. Otro lugar fundamental del DPP4 es el paciente que tiene una enfermedad renal crónica aquí los ISGLT2 están contraindicados también están contraindicados algunos GLP1 aunque varios de ellos concretamente el hidaglutide y dulaglutide ya se pueden emplear hasta filtrados de 15 pero en el resto de pacientes nos queda poca cosa que poder utilizar y aquí el DPP4 es un fármaco aprobado y seguro.